No hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser amigos Ya no puedo acercarme a tu boca Sin deseártela de una manera loca Necesito saber de tu vida Saber quién te besa Y quién te abriga No hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser amigos Ya no puedo continuar espiando Vía y noche tu llegar Adivinando Ya no sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desafío No, no quisiera Yo morirme sin tener Algo contigo Ay, mira cómo me pones, Xavi Qué bárbaro Les aplausos gigantes, por favor Ya no puedo continuar espiando Día y noche tu llegar Adivinando Y ya no sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desafío No, no quisiera Yo morirme sin tener Algo contigo Algo contigo Algo contigo Yo morirme sin tener Algo contigo Algo contigo Algo contigo